Música Swirls Oye, ¿pero qué te pasa? No, tú cállate Pero mire nada más, parece ser que eres un muchacho con muchas energías, ¿verdad? Pues si realmente quieres apagar el fuego de este horno, mira Te sugiero que le des vuelta a eso, vamos, inténtalo El fuego se apagará si es que tienes voluntad Pero, gran anid Muy bien, Goku, Goku, te lo ruego No lo hagas, no lo hagas Goku, abuelito, suéltame No lo haré, si el fuego del horno se apaga, pasará algo horrible No lo hagas, Goku Te digo que me sueltes No lo haré, y ya basta Abuelito Gohan Ve a ver el fuego del horno mágico ¡Goku! ¡Goku, estás bien! ¡Goku, estás bien!